Bueno, estamos acá en la viña de José Molina, el viñadero cantor y para seguir la serie de comentarios que él hace sobre su trabajo hoy nos va a decir por qué lloran las parras Ahí estamos enfocando una Sí, donde se nota cuando las avias se empiezan a mover Entonces corre y ahí empieza a llorar la parra, como dice la cueca Santiago Berti ¿Y por qué lloran las parras? Porque las podaron unas filosas tijeras como esta, por ejemplo que en este corte, cuando las avias empiezan a correr, empiezan a salir y todavía recién han empezado a llorar Dentro de unos días más, inclusive, hasta le cae tanta... de la misma savia que cae al suelo, hasta se hacen pocitos en el... No sé si podés filmar acá, Pancho, que se nota en este lugar Ah, sí, sí, sí Mirá A ver si podemos llegar con la cámara Mirá, ahí está la humedad Sí De la savia que está ahí Sí, 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 sí Entonces don Santiago Berti dice, en su cueca, cuando lloran las parras, dice sus lágrimas caen al suelo, que es el caso, ¿cierto? Sí, sí Son como gotas de estrellas que se desprenden del cielo Entonces dice también, llanto de parra y de madre, qué cosa más parecida Lloran para darnos fruto, lloran para darnos vida Entonces, muy pegado a la humanidad, esto que Dios nos dio como la parra, que es muy noble y es muy... y fíjate que se va dando, yo siempre digo por ahí, se va dando todo esto en la vida porque después Jesús, al jugo de este producto, lo elige como su sangre, ¿no? Claro Así que... Al pan pan y al vino vino Sí Así que bueno, esto queríamos mostrarle Lástima que no tiene todavía el llanto que generalmente tiene la parra Claro, claro Bueno Todavía le falta Todavía le falta Le faltan unos días, sí Sí Unos días más Bueno, este ha sido otro de los comentarios del José Molina experto en la materia Aparte del canto, que bueno Ni hablar, ni hablar, ¿no? Gracias, José ¿Quieres explicar algo más? Otra cosa, sí, otra cosa te voy a explicar Sí Mirá Acá, por ejemplo Mirá, Pancho, mirá cómo está este, esta... Sí Mirá cómo llora Sí Mirá Sí Bueno Un amigo, dentro de uno de mis discos, pongo yo en uno de los versos que me deja Este, me hace expresión a los hijos, a la familia Entonces dice, en la parra de su vida, dice el negro Chávez Canciani, sus mugrones han prendido Y a qué se refiere, a que el mugrón es el hijo de la vieja parra, entonces los mugrones han prendido bien porque han seguido este quehacer con la tradición, con la cultura y con todas las costumbres de nuestra zona, ¿no? Y acá tenés un mugrón, donde falta una parra, que estaba faltando ahí Ah, ese es el famoso mugrón Este es el mugrón, se baja de la vieja parra Sí Un sarmiento y nace el hijo de la vieja parra Mirá vos Mirá cómo llora este, mirá Cuando echa raíz, ahí lo separan Sí, ya cuando, al segundo año, no el primer año, por ejemplo, este está hecho este año Sí El año que viene, pasa la poda, tratamos de no cortarlo Ya al otro año, sí, porque ya tiene suficiente raíz Suficiente raíz Ajá Así que este es el mugrón, que es el hijo de la vieja parra Sí, sí, sí Maravilloso, ¿eh? Bueno, ¿algo más, José? Bueno, por ahora, también la atadura, contarle a la gente de que esto, esto se hace Se atan las parras Hoy se usa mucho la totora plástica, que le llaman, ¿no? Que se ata con una cintita plástica Sí Pero esto es lo tradicional, que es la totora, que es como un junco, que se da a la vera de los ríos Y después se usa para atar la viña Bueno, muchas gracias, José Este video va a formar parte de la gran colección Ya estuvimos en verano filmando y viendo cuál era el tema del vino de tres hojas Las diferentes clases de uvas Así que esto va a complementar el trabajo que estamos haciendo Gracias, José Bueno, bueno, gracias a ustedes Gracias, José